Bueno, pues en este video he encontrado un nuevo juego que se llama... Cosichama... ¿Cómo se llama? Ah, ya. Muchos también hay gladiadores en Facebook, salvo raros. Pero bueno, creo que tenemos nuestros gladiadores. Los vamos a organizar, validar y vamos a ver qué va a pasar. No dios, cada amigo te ofrece un ataque en pareja que puede utilizar al final del día en combate. Pero podrás utilizar un ataque en pareja por combate. No tengo... El hit. Vale. Me ha ido sin pareja y ahora... Solo. Ah, pero estoy solo. Estás solo, vas a morir. A morir. Te va a lamber. Me he pegado una lambida. Oh por dios. No se atreve a lamberme. Porta y taja. Porta y taja. Toma. Toma. No me lambas. A ver, a ver qué haces esto. Oh my god. Oh, ok. Creo que gané. No está tanto. No está tanto. No está tanto. Es algo raro. Ok. Es hora de regresar. Tienes reciente paz de combate. ¡Terraz! Sigue así. Te dejo a esas tareas. Ok, no me gustan las tareas. No me gustan. Pero creo que tendré que hacerlo. Posee un complejo Cypher, que es eso Ok, ok Oh, tengo mucho plata, tengo mucho, tengo mucho Escoge donde lo compro Eh, a ver, creo que tendría que salir verde, si Acá, acá, ok Oh, una recompensa Como antes, se vea un tejado de sim Compra, ok, ok Esta es que Me dice que... Acelera, en general hay que acelerar, tengo oro Oh, tengo mucho oro también Voy a acelerarlo, ok Otra recompensa, soy muy OP, compro Si, si, tienda Ok Debo posee un robot ¿Cuánto cuesta esa arma? Ok, ok Creo que lo debo acelerar ¡Acelera! Si Tengo un robot Y esto es... ¡Pero Jeffrey! ¿Cómo la vamos a poner? ¿Cómo la vamos a poner? Eh... Robot Rojo ¡Jaja! ¿Qué me dice ahora? Tengo que hacer un... Pedido en el laboratorio médico Ah no, tengo que hacer clic en el laboratorio médico ¿En el laboratorio médico? ¿En el laboratorio médico? ¿Dónde? Para alcanzar el nivel... De fama 3 ¡Oh! Voy a ser famoso Voy a ser famoso Y ahora voy a entender ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¡Ah! Ah, aquí Ok Ok, ok Eh... Va a llevar a mi paca A mi zombie Si... Creo que a mi robot Mi robot lo hace también Ah... Oh... Tengo un compañero ¿Qué hago? Ah... Aquí tengo un compañero A ver... A ver... A ver... A ver... Compareja Ok... Ok... Soy yo primero Se va a echar una latidita Y la latida Oh... Venga Me ha golpeado... Oh dios... ¡Toma! Sigue... Querida parca Sí... Un ataque... ¡Ya! Creo que gané... Sí... Creo que gané... WTF... ¿Cómo quedas con poquita ayuda? No sé si es posible... ¿Cómo es que es posible? Ok... Me ha bajado bastante... No... Merece morir... Merece morir... Ok... He ganado... Ok... 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 hay que hacer hay que hacer bueno esto es un juego de facebook creo que habría que ponerle más religión a esto aunque me aburre un poco pero bueno no tengo un ejecutor vamos de acá voy a dar un robot con un guerrero un guerrero por favor creo que si tengo que acelerarlo tengo mucho vamos 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 si 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 ok ok humanoide perfecto inactual inactual por que va a ser malo no creo que no me ha salido lo que me han pedido creo que tengo que volver no está bien como lo quito como lo quito aquí robot y guerrero nuevamente y vamos a ver 100% de me he recuperado oh dios no 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 vamos a esperar que sale de ahí y eso que es eso pero un ejecutor ok no tengo un ejecutor ya se y se lo tengo a llenar pero si pero si de donde hay que llenar me va a jugar todo el oro me va a quitar todo el oro ok no me va a hacer el oro mmm vamos a hacerlo a ver si son fuertes vamos a llevar los niveles 2 quiero subirlos quiero subir los niveles 2 y un 3 ok ahora a ver que pasa a ver a ver aquí va oh por dios ya le han pedido el robot eso me va a activar creo pero voy a tener que dar ok ok creo que voy a utilizar a mi compañero toma compañero oh dios toma oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios no te metas conmigo no te metas conmigo y ahora si mi parca te va a encargar de ti ahora si y es que si he llegado no te metas conmigo no te metas conmigo tranquilo excelente bueno no tenemos el otro video de juego solo quería mostrárselos un juego a algunas personas les gustará otras no pero bueno es de la recomendación adios adios no 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 no